Gracias. Bueno, vamos a retomar. Veo que no tenemos ninguna pregunta de quienes estáis en línea. Espero que no sea porque no estáis siguiendo. Si tenéis cualquier pregunta la podéis plantear a través del hashtag Eucupol, como ya sabéis. Quería terminar con los vídeos del Parlamento Europeo con un último ejemplo, que es un vídeo de hace 15 días sobre las bases de datos para compartir información penal. Es un tema relativamente sensible. Gracias. Aquí, si veis, sí que hay una voz eurocéptica que es del ECR, que es el grupo de los conservadores y reformistas en el que está todavía hoy el Partido Conservador Británico y el partido de gobierno en Polonia. Por favor. Y el partido de gobierno en Polonia. Pero, de alguna manera, lo que seguimos encontrando es una cobertura fundamentalmente positiva de los asuntos tal y como se aprueban en el Parlamento. Por lo tanto, no podemos hablar realmente de una perspectiva neutral. El debate sobre si tiene que ser neutral la comunicación en el Parlamento Europeo creo que es algo diferente. Tiene que ser neutral la comunicación en línea del Parlamento Europeo. O tendría, por ejemplo, por plantearlo a lo mejor de manera legítima, tendría que ser más neutral el Parlamento Europeo que la Comisión o al revés. ¿Sí? ¿Al revés? ¿El micrófono? Al revés, porque el Parlamento Europeo al final es política. La Comisión Europea es un organismo que se tiene que centrar más en aspectos más eficientes. Parece que no lo has encendido. Sí, es un organismo. Tiene que estar verde. Mientras se enciende, ¿no? Te plantea la pregunta de manera diferente, ¿no? Es decir, sí, pero al mismo tiempo, precisamente porque es política, la pregunta es, ¿el Parlamento Europeo tiene que comunicar lo que decida la mayoría y de manera positiva con la mayoría? ¿Tiene que enfatizar los aspectos procedimentales? ¿Que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y todo el mundo ha tenido derecho a participar en el debate? ¿O si finalmente lo que tiene que reflejar es esa diversidad de puntos de vista? Bueno, no funciona, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé, yo sigo pensando que el Parlamento, si es que es precisamente el órgano, es el que se hace la política en los ciudades, entonces es imposible que sea más neutral. ¿Estás todos de acuerdo? ¿El Parlamento puede permitirse ser menos neutral que la Comisión? ¿La Comisión Europea es un problema? No, pero al contrario, lo que podríamos decir es que precisamente el Parlamento, o sea, no entiendo tu posición, ¿no? Pero podríamos pensar lo contrario, es decir, la Comisión tiene la confianza del Parlamento Europeo y por lo tanto la Comisión puede actuar como un gobierno porque tiene respaldo social, pero el Parlamento no puede realmente tener una especie de única línea editorial en la medida en la medida en que tan parlamentarios son los ultraeuropeístas de no sé quién, como los conservadores más eurofobos que pueda haber, ¿no? El Parlamento Europeo tiene que ser el Parlamento de todos. Kevin y luego César. Bueno, pues eso es algo parecido. Si le podéis hacer una señal a los chicos que están en la cabina, a ver si le pueden echar un ojo. Muy bien, muchas gracias. Mientras vemos si se puede solucionar, se ha debido quedar sin pilas o algo, gracias. Kevin, estaba hablando, perdón. Sí, que hago parecido a que como la Comisión actúa como gobierno o cualquier actitud, principalmente que dirige la acción de la Unión Europea, que quizás sí puede ser más partidista que el Parlamento Europeo. Así no creo que debe reflejar la opinión de todos los parlamentarios. Muchas gracias. ¿Y César? No sé si se ha señalado algo más, Kevin, pero... No, yo creo que... Pienso que la Comisión tiene que ser más neutral, tiene que ser más objetiva, porque, aunque supuestamente es el órgano de gobierno elegido por el Parlamento, yo creo que la gente ve a la Comisión mucho menos respaldada por la ciudadanía que el Parlamento. El Parlamento lo vota directamente y la Comisión es algo que gente que muchas veces ni siquiera sabe a quién estás votando en el Parlamento Europeo, ha decidido que quieren que el presidente de la Comisión sea esta persona. Entonces, realmente no ven a la Comisión como un organismo democrático. Claro que, de alguna manera, el Parlamento tiene más respaldo social y, por lo tanto, puede permitirse entrar más en asuntos políticos. Pero, no, lo que yo planteo es si... O sea, se puede justificar, pero entonces, a lo mejor lo que tenía que explicitar el Parlamento Europeo es que la línea editorial y sus redes sociales está, de alguna manera, identificada con la mayoría que haya en cada asunto. Es decir, y no está mal decir que cuando la mayoría decide, decide en nombre de todo el Parlamento Europeo, no solo en nombre de la mayoría. Por lo tanto, la posición del Parlamento Europeo ha sido esta. Insisto, aquí lo que... Si queréis ya, por trascender este debate, si tiene que ser más o menos neutral, yo creo que se pueden defender las dos posturas, lo que quiero decir es... Otro debate sería cuál os parece que puede tener más éxito. O sea, si fuerais los consejeros, en este caso, de comunicación del presidente del Parlamento Europeo, qué mensaje es más potente. El de un Parlamento democrático adoptando las decisiones que le parece que son más interesantes para la ciudadanía, o el de un Parlamento en el que todo el mundo tiene posiciones distintas, en las que hay un debate, en la que al final todo el mundo vota en conciencia. O sea, ahí es donde yo creo que, de nuevo, puede haber un debate interesante. ¿Qué es más potente para la ciudadanía? Si contarle que estamos actuando en tu interés, o si contarle que al final todo el mundo ha tenido la oportunidad de intervenir. Pero por compararlo, vamos a ver un par de... ...de la Comisión Europea. Es lo que os decía hace un momento, ¿no? El vídeo de la Comisión Europea en las redes sociales lo que nos está animando es a que entremos en las consultas de la Comisión para intervenir, ¿no? Esa especie de construcción de una política de comunicación sobre la base de esa política de consultas en línea. Si queréis escoger algún otro vídeo de la Comisión que sea sobre políticas. Este es un vídeo recordatorio de Schengen. Bueno, no vamos a encontrar ningún otro vídeo. Esta es una conferencia de prensa, o sea que es difícil de comparar. Este, por ejemplo, es una explicación europea sobre... ...la cooperación contra el desastre. Ella es sufrida y aplausos desehen. Ajabemos a la actualización de la Comisión. Máximo eficiencia y mínimo bírocracia. No en teoría, sino en acción, en concreta acción, acción que ayuda a salvar vidas y vidas. En el fondo, a mí lo que me sorprende en estas formas de comunicación es que en el fondo no son tan distintas las formas de comunicar del Parlamento y de la Comisión. De las dos maneras, lo que se está presentando es una especie de mensaje de esto es lo que hace Europa y esto es por lo que importa lo que hace Europa. Mientras que, de alguna manera, la Comisión, entiendo que como posible gobierno que sea más o menos democrático, va a defender su punto de vista sobre qué es lo que se debe hacer. Pero que, de alguna manera, el propio Parlamento, en su forma de comunicar, tendría la posibilidad de haber enfatizado más las alternativas. Y que, de alguna manera, lo que tienden a contarnos las dos instituciones es que hay una acción de la Unión Europea en favor del ciudadano, más que enfatizarnos que, bueno, pues, de entre todas las posibles alternativas de política pública, nuestros representantes democráticos han elegido esta. O sea, esa es un poco mi crítica principal, la idea de que el mensaje al ciudadano, o el mensaje en estas redes sociales por parte de las instituciones, lo que parece seguir tendiendo es a contarle al ciudadano la historia de por qué la Unión Europea le beneficia, y no tanto la historia de cómo ciudadano, cómo puede elegir entre distintas alternativas de política pública. O sea, es un poco, si queréis, como mi elemento de crítica principal. Si podéis pasar el micrófono al fondo. Ah, Cristina, por favor. Ahora ya vuelve a funcionar. Detrás de ti, Isabel. Yo creo que ese, como al final es comunicación institucional, sería a lo mejor, se podría comparar también con este vídeo, no sé si era de ECO, de Europeit o algo así, no, con un ministerio. Normalmente te van a contar todas las maravillas del ministerio que están haciendo por España, por Italia o a nivel europeo, ¿no? Entonces es verdad que es difícil encontrar en instituciones, luego si entramos en perfiles, eso, de eurodiputados o de partidos políticos y tal, ahí se verá ya cada opción. Pero al ser institucional es cierto que no suele ser muy distinta a la de nivel nacional, ¿no? No, cuentan solo lo bueno, qué se está haciendo y en el caso del Parlamento Europeo, bueno, como se supone que si la democracia, no, la mayoría ha aprobado algo, pues la posición institucional, digamos, como ente, Parlamento Europeo, pues es la que ha ganado la mayoría, pues esta es la posición. Entonces es verdad que ahí es complicado. Esa es la que hay que comunicar. Claro, pero eso decía, ¿no? Que si hubiera impuesto la posición contraria probablemente hubiera comunicado. Sí, 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 sería igual de un vídeo fantástico sobre la posición... Claro, y aquí, ya por pasar decididamente a la de la comunicación de la Comisión Europea, es que es muy importante esto que está diciendo Cristina, precisamente porque, y en este debate estamos también teniendo ahora con César, ¿hasta qué punto la Comisión se concibe y actúa como un gobierno o hasta qué punto se concibe y actúa como una administración? Porque la Comisión es las dos cosas a la vez, es decir, la Comisión es a la vez una gran máquina, una pequeña máquina burocrática en la que hay personas que no han sido elegidas y lo que tienen que hacer es desempeñar fielmente las instrucciones que les den los cargos electos, pero también hay personas que representan a partidos políticos, que tienen un proyecto político y no otro, y que por lo tanto actúa y se concibe a sí misma como un gobierno que además es responsable ante un parlamento. Entonces, en función de cómo se conciba, el tipo de comunicación institucional tendrá que ser diferente. Y de nuevo, incluso aunque se conciba como un gobierno, es verdad que también como gobierno tiene que actuar desde una cierta neutralidad institucional. Es decir, aunque se conciba como gobierno, lo que tiene que hacer es no abusar de los recursos que precisamente tiene como gobierno para vender solamente su mensaje. Esa es la crítica que a veces se hace, por ejemplo, a los gobiernos que utilizan la rueda de prensa del Consejo de Ministros para vender un mensaje estrictamente político. O sea, que yo creo que ahí es donde hay un debate interesante. Pero de nuevo, las formas de comunicar yo creo son distintas en función de que te concibas como un ministerio o que te concibas como un gobierno como conjunto. ¿Qué es lo que sabemos sobre la política de comunicación en las redes sociales? Esto es, si queréis, los principales resultados del trabajo de Jorge Tuñón y de Usia Carral. Ellos estudian en el libro este de Comunicación Europea que os hemos enseñado alguna vez y tenéis aquí un capítulo sobre comunicación en redes sociales. Bien, eso es el fin. Ellos, digamos, sacan como cuatro conclusiones principales comparando el uso de las redes sociales por parte de los perfiles de la Comisión en cuatro países diferentes. España, Reino Unido, Alemania e Italia, me parece. Y lo que nos vienen a decir es, o sea, lo que intentan es analizar para qué utiliza la Comisión Europea las redes sociales. Y yo creo que tienen ahí cuatro resultados que son interesantes. El primero es que precisamente lo que intenta y hasta cierto punto consiguen las instituciones es alcanzar audiencias que están lejanas geográfica o políticamente de la burbuja europea. Es decir, de alguna manera, uno de los elementos que se suele criticar al uso de las redes sociales por parte de las instituciones europeas es que suelen llegar a los que ya están convencidos. Porque cuando te fijas en quién consulta regularmente el perfil de la Comisión Europea en Twitter pues suele ser gente que ya está en Bruselas. Que de alguna manera, precisamente, para lo que sí que le es útil a la Comisión tener esa especie de múltiples perfiles en redes sociales es para también llegar a audiencias nacionales diferenciadas. Ellos piensan que, por ejemplo, en el caso de la representación de la Comisión Europea en el Reino Unido esto es especialmente importante. Es decir, a una de las cosas que más se dedica la Comisión Europea en Twitter y especialmente su delegación, su representación en el Reino Unido es a combatir los mensajes de los euroescépticos. Y que, de alguna manera, esa especie de capacidad de nacionalización, de adaptación del mensaje vía redes sociales en un contexto políticamente alejado de la burbuja europea lo que te permite es contrarrestar otras dinámicas fuertemente euroescépticas. Eso es precisamente lo que nos está diciendo el uso que hace la Comisión Europea en Twitter. Es decir, como ni a través de los partidos de Westminster ni a través de los medios de comunicación británicos que están estructuralmente sesgados hacia el euroescépticismo consigues colocar mensajes positivos lo que intenta la Comisión Europea en un país como el Reino Unido o lo que ha intentado hasta que se produzca el Brexit ha sido intentar desmontar esos mensajes euroescépticos. Y también una cierta lejanía geográfica En un país como, por ejemplo, España, que desde luego que no es euroescéptico pero en el que hay todavía un cierto desinterés por los asuntos europeos lo que intenta precisamente la Comisión es no tanto saltarse el intermediario porque el intermediario sea euroescéptico sino simplemente porque el intermediario apenas habla de Europa. Entonces, precisamente, el uso que intenta darle a las redes sociales en este caso de distancia geográfica, si queréis, o conceptual es precisamente la de conseguir dirigir mensajes europeos a un público que puede estar demandándolos pero que no los ve reflejados en la prensa. Este es el primer uso. Un segundo resultado que demuestran y que yo creo que, aunque sea intuitivamente hemos conseguido ver también en estos vídeos es que hay una escasa diferenciación de contenidos entre el Parlamento y la Comisión. Yo por eso os digo, a mí me llama la atención. Me parece que a la mayoría de vosotros quizás os llama menos la atención pero a mí me parece que sí que Parlamento y Comisión podían contar de alguna manera relatos diferentes porque precisamente son instituciones distintas pero lo que estamos viendo es y yo creo que esto se puede interpretar como una especie de choque dentro del reparto de poder en Bruselas entre Comisión y Parlamento. Es decir, de alguna manera las dos instituciones están compitiendo, por decirle al ciudadano europeo quien es la que más vela por sus intereses. Por eso os digo, de alguna manera el Parlamento lo que intenta es afirmarse como institución capaz de gobernar. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque también hay una serie de estudios muy interesantes sobre cómo actúa el Parlamento como institución. Eso es un trabajo de Olivier Costa que es profesor del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos que lo que ha analizado es sistemáticamente cómo actúa el Parlamento Europeo en sus negociaciones con el Consejo y él lo que suele señalar es que claro, ya que no quiero aburriros demasiado con las reglas institucionales pero en segunda lectura de las directivas para que el Parlamento pueda volver a enmendar la posición del Consejo ya no necesita una mayoría simple ni siquiera una mayoría absoluta sino una mayoría de dos tercios. Una mayoría de dos tercios es una mayoría muy grande en un Parlamento que está muy fragmentado y ahí es donde lo que a él le resulta interesante es encontrar que el Parlamento Europeo en muchas ocasiones es capaz de encontrar esas mayorías de dos tercios. Claro, ¿qué sacrifica el Parlamento para conseguir una mayoría de dos tercios? ¿Qué es lo que consigue? Un enorme consenso pero ese consenso se consigue a costa de disminuir la diferenciación de las posiciones entre los partidos políticos y la conclusión que alcaza el autor es que el Parlamento tiende a actuar como bloque es decir, que el Parlamento a pesar de sus divisiones internas precisamente en esa batalla con las otras dos instituciones que son la Comisión y el Consejo lo que tiende es a intentar afirmarse como Parlamento aunque sea a costa de alguna manera invisibilizar las oposiciones políticas es decir, tenemos una tendencia a cooperar de la mayor parte de partidos dentro del Parlamento para defender la posición del propio Parlamento frente a Comisión y a Consejo en lugar de afavorecer la batalla interna para que cada partido diferencie su mensaje yo creo que de alguna manera aunque sea de manera claramente distinta pero estos vídeos nos vienen a confirmar algo parecido que el Parlamento también quiere visibilizarse como órgano casi os diría de gobierno como institución que contribuye a defender los intereses de los ciudadanos y eso también tiene que ver con una cierta percepción del Parlamento Europeo todos sabéis que el Parlamento Europeo es un Parlamento de verdad al igual que yo os decía que tiene muchas limitaciones que no tiene derecho a iniciativa y demás es verdad que en los asuntos en los que interviene el Parlamento es decisivo no solamente es un órgano de debate pero es un Parlamento decisivo pero sin embargo el Parlamento se sigue percibiendo así muchas veces entre la opinión pública el mismo hecho de que las campañas de comunicación del Parlamento tengan que enfatizar que votar importa lo que nos está hablando desde un contexto o si queréis un recuerdo en el que el Parlamento Europeo no importaba es decir hasta hace dos legislaturas en 2004 todavía el Parlamento Europeo era una institución que tenía competencias relativamente limitadas es decir solamente codecidía en un número relativamente limitado de materias desde el año 2009 el Parlamento es colegislador casi en el 95% de asuntos y por lo tanto es muy importante pero de alguna manera muchos europeos se han socializado en la idea de que el voto no importa que el Parlamento Europeo en el fondo decide pocas cosas y por eso se producen esos fenómenos de voto de segundo orden por lo tanto el Parlamento Europeo lo que está intentando es interpreto yo a través de este uso de las redes sociales y a través de este uso de la comunicación decirle a los ciudadanos que el Parlamento tiene capacidad de decisión es decir de alguna manera entre dos mensajes que se podrían contar que es el de que hay muchas opiniones y el de que el Parlamento es eficaz el Parlamento parece enfatizar la idea de eficacia ¿por qué? porque si tú enfatizas mucho la idea de que hay muchas posiciones y que hay mucho debate quizá lo que acabes haciendo es activar ese recuerdo de los tiempos en que el Parlamento debatía poco debatía mucho pero decidía poco entonces precisamente quizá a la hora de comunicar el Parlamento prefiere dar esa imagen de eficacia que le permite por una parte afirmarse frente a la comisión y por otra recordarnos que importa entonces por eso a mí me llama bastante la atención esa especie de de realmente poca diferenciación en los contenidos de las dos instituciones en tercer lugar lo que también creo que es interesante y tiene que ver con esto que decíamos al principio de intentar utilizar las redes sociales para situar mensajes alternativos lo que encontramos es una diferenciación de los mensajes en función de la necesidad porque encuentran Tuñón y Carral es una necesidad de diferenciar los mensajes en función de la mayor o menor necesidad de responder a mensajes euroscépticos es decir que de alguna manera en países donde no hay tanto escepticismo como en el caso español la comisión tiene un tipo de comunicación que si queréis es más no diré neutral pero que de alguna manera es más unidireccional se trata de colocar mensajes sobre cómo la Unión Europea contribuye a a mejorar los mensajes si queréis realizados de arriba a abajo esto es lo que hay que contar mientras que en un país con un fuerte escepticismo como el Reino Unido la comisión europea se dedica mucho más en Twitter a reaccionar a los mensajes contrarios a los mensajes negativos es decir la comisión europea va a buscar proactivamente mensajes negativos sobre la Unión Europea en Internet y a tratar de desmontarlos es decir esa especie de lucha contra los euromitos que lanzó la comisión ya hace por lo menos siete años una comisión empezó con un blog para hablar de los euromitos bueno pues eso también lo hace activamente la comisión o por lo menos la representación de la comisión en el Reino Unido en Twitter y el último elemento común que yo creo que tanto para los países serosépticos como los que no me parece que es muy interesante y ahora me diréis si os parece pero lo que tiende a hacer la comisión perdón no solo la comisión las dos instituciones parlamento y comisión es utilizar las redes sociales de manera muy unidireccional es decir las comisión y el parlamento acaban utilizando su muro de Facebook casi como si fuera un tablón de anuncios ¿no? nos cuelga una información y ya está pero de las reacciones que hay pues raramente la comisión europea va a introducir un debate con los con los usuarios ¿no? en algunos casos sí veis una respuesta pero la comisión lo que tiende es a responder a preguntas o a responder a algunos de los euromitos pero raramente lo que la comisión va a hacer es entrar en una especie de debate sobre cuáles son las alternativas quién hace qué ¿no? de alguna manera un uso relativamente unidireccional de la comisión de la comunicación perdón cuando lo que se suele recomendar es que en redes sociales tú lo que tienes es que reaccionar al máximo de comentarios ¿no? de alguna manera no alimentes al troll pero sí que todo el mundo se sienta atendido para mantener la audiencia dicho esto yo creo que aquí lo que merece mucho la pena considerar esto tiene que ver con perdón esto tiene que ver con una de las dimensiones el otro elemento que también es importante en esta crítica que hacen Tuñón y Carral es precisamente demostrarnos que la comisión tiende a ser muy poco colaborativa perdón comisión y parlamento tienden a ser relativamente poco colaborativos a la hora de comunicar en redes sociales es decir que confían mucho en su propio perfil pero que es más raro que de alguna manera lancen una campaña en internet en colaboración con ONGs o con movimientos sociales o con gobiernos nacionales ¿no? que de alguna manera tienden a monopolizar mucho su propio perfil y les cuesta más por ejemplo utilizar un hashtag que haya lanzado otra organización y aquí es donde yo precisamente creo que quizás esté cambiando algo ¿no? y la campaña de la que nos hablaste la semana pasada lo que nos venía a decir era que precisamente por primera vez el Parlamento Europeo está haciendo algo diferente es decir en lugar de de manera vertical de arriba abajo decir este es el mensaje que hay que colocar vamos a utilizar nuestro muro en Facebook casi como si fuera un tablón de anuncios para colocar un único mensaje lo que está intentando el Parlamento el Parlamento Europeo es decir bueno yo lo que te doy es un espacio en el que puede haber campañas de tipo muy diferente en que de alguna manera los propios usuarios puedan apropiarse de los materiales de los recursos de las ideas y de alguna manera adaptarlas al mensaje que quieren que quieren colocar y esto es lo que yo sí que creo que el Parlamento está empezando a hacer en los últimos en el último año o por lo menos desde luego en los últimos meses no sé hasta qué punto estáis de acuerdo ¿veis esta tendencia? el micro yo esto sí lo veo y esto es algo muy reciente pero últimamente en la cuenta de Instagram por ejemplo del Parlamento están subiendo en su historia capturas de otras historias de influencers o usuarios de Instagram que tienen bastantes seguidores hablando de la importancia de votar en las instituciones europeas entonces ya está habiendo otros difusores del mensaje que antes a lo mejor no entraban en el juego me parece que fue de los elementos que más me interesaron de vuestra de vuestra presentación que era precisamente demostrar que hay una transformación en la forma de las redes sociales ¿todo de acuerdo? yo creo que lo demostrasteis muy bien pero si tenéis algún crítico bueno el otro elemento que me interesaba que hiciéramos en la clase de hoy os decía primero era discutir cómo funciona la comunicación institucional también me interesa que veamos una segunda perspectiva que es más bien cómo las redes sociales o los medios sociales porque si queréis os contaré un poco al final del taller que inferencia entre medio y red social se apropian de algunos de los mensajes sobre Europa y aquí os plantearé tres ejemplos del debate sobre el futuro de Europa y cómo se debate de ellos en Twitter lo que os voy a poner aquí son tres tres grazos de tres mapas de redes sociales de tres debates diferentes que hemos analizado con con Jorge Tuñón sobre la recepción por parte de las redes sociales de diferentes debates sobre sobre el futuro de Europa este mapa primero a la izquierda es la representación de la recepción en Twitter del discurso de Macron en el Parlamento Europeo en el mes de abril del año 18 este es la recepción del discurso de Angela Merkel en septiembre del año 18 y este es un mapa del debate que se montó en Twitter sobre el Brexit y Gibraltar en el fin de semana del 21 y el 23 de noviembre si queréis os cuento un poco las características que nosotros leemos en cada en cada mapa porque no sé hasta qué punto estáis familiarizados con estas técnicas pero con estas representaciones pero aquí nos parecía que era interesante por varios motivos en primer lugar no sé hasta qué punto habéis seguido el debate que ha organizado el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa si os suena the future of Europe debates habéis oído hablar de ello el presidente del Parlamento Europeo ¿es Mario Tajani? ¿es Mario el primer de nombre de Pilar? bueno, Tajani Antonio Tajani en el año 16 en el año 2016 se dio cuenta de que uno de los elementos más críticos para el Parlamento Europeo era que parte de sus debates sobre Europa y sobre el futuro de Europa o sus debates con la Comisión sobre el futuro de Europa solamente reflejaban una parte del triángulo institucional entonces lo que ha invitado desde el año 16 es a todos los primeros ministros y jefes de Estado de la Unión Europea a presentarse en Estrasburgo y a intervenir en un debate con los diputados y eurodiputados sobre el futuro de Europa entonces lo que lo que ha organizado es a lo largo de estos años pues siete u ocho intervenciones de primeros ministros casi una al mes o una cada mes y medio para explicar su visión sobre el futuro de Europa y además digamos ha dejado a los grandes Estados miembros hacia el final en la idea de que precisamente como esta legislatura ha sido clave y en la legislatura que viene habrá que hacer cambios en el tratado que cada jefe de Estado que va a tener que intervenir en un debate intergubernamental haya tenido que justificar su visión del futuro de Europa ante los diputados que de alguna manera esa crítica que se le suele hacer al Consejo de que de alguna manera el Consejo no responde ante nadie se puede se puede aminorar hasta cierto punto ofreciéndole a los jefes de Estado y de Gobierno un foro para discutir con los diputados elegidos lo que nos interesaba era ver hasta qué punto eso se recogía en las redes sociales es decir qué efecto tenía la visita no sólo de jefes de Estado y de Gobierno sino además finalmente de los jefes de Estado y de Gobierno más importantes como son Macron y Merkel en las redes sociales pues hasta qué punto por ejemplo se generaba una especie de debate contradictorio con las redes sociales estoy pensando sobre todo en Twitter o sea que aquí si no lo explico insisto que esto solamente lo hemos hecho para Twitter pero ver cómo en Twitter se recogían pues esas esas posiciones pues hasta qué punto por ejemplo en Twitter lo que vemos es un debate sobre cómo define Macron la soberanía hasta qué punto lo que encontramos es distintos puntos de vista sobre qué significa ser proeuropeo qué significa ser populista porque son todos términos que han ido apareciendo en el debate de en la en la representación de estas de estos líderes lo que hicimos fue después de cada uno de los debates durante una semana recoger todos los tweets que se publicaron tanto con los hashtags oficiales empleados por la cuenta del Parlamento Europeo como con una serie de hashtags que fueron apareciendo como fruto de esos debates que tenían que ver con el futuro de Europa democracia y democracia liberal precisamente para que los pudiéramos comparar y esto es un poco el resultado que nos que nos sale en el caso del mapa de Macron lo que representamos es el tamaño del nombre de la cuenta lo que representa es la centralidad ahora os explicaré que significa cada uno de estos términos más o menos técnicos y el color lo que nos habla es de la existencia de una comunidad de retweets y aquí claramente lo que lo que lo que se ve más o menos bien es que la recepción de ese debate en o de ese discurso en en Twitter genera un cierto debate porque digamos todas estas comunidades están fuertemente conectadas y quizá no se ve muy bien desde ahí pero si si os fijáis bien entre cada uno de los grandes de las grandes comunidades de color rosa sí que hay unas cuantas aristas ¿no? sí que hay una especie de circulación de mensajes y además hay una clara oposición entre dos grandes grupos de comunidades ¿no? casi todos los usuarios que están en estos bloques rosas retuitean los mensajes de manera positiva y lo que tenéis en el centro es una gran comunidad verde el verde lo he elegido el programa pero bien en equipintado que es el color de los partidarios de Trump y demás que es precisamente una comunidad fuertemente eurozoa que reacciona de manera muy contraria a esos a esos tweets y lo que veis es que entre ambas comunidades sí que es donde no hay ninguna conexión es decir esto también de lo que nos está hablando es que en realidad Twitter puede funcionar para determinados de estos debates como una especie de caja de resonancia se habla mucho en Twitter de los asuntos pero apenas se debate es decir entre la comunidad eurofaba pues los mensajes ya se sabe que van a ser negativos entre la comunidad eurofila los mensajes van a tender a ser positivos y apenas hay presencia de otros mensajes otro elemento que nos interesaba mucho es ver que papel tienen aquí esos mediadores lo que nosotros llamamos los mediadores de Europa que son por ejemplo los propios eurodiputados pero por ejemplo también los periodistas y si os doy cuenta tienen bastante poca presencia aquí no vemos como ninguno de estos grandes nombres que aparecen señalados son periodistas es decir los periodistas intervienen en el debate pero lo hacen si queréis de manera muy descriptiva es decir los periodistas se desplazan a Estrasburgo y se dedican a en vivo y en directo contar lo que está diciendo Macron en en el parlamento pero apenas van a utilizar hashtags apenas van a utilizar retweets lo que intentan es generar atención en directo y luego lo que hacen es con ese hilo de twitter que han ido creando sobre el discurso de Macron escriben un artículo para su periódico o una crónica para su radio o su televisión por lo tanto eso también lo que nos viene a confirmar es que estamos ante una especie de espacio de desintermediación y que además al final lo que es muy curioso es que algunas de estas comunidades son gente que ni siquiera están en la Unión Europea o sea que hay una comunidad de usuarios norteamericanos especialmente cercanos al trumpismo y demás que lo que hacen es retuitear esto para criticar a Macron por lo tanto esa idea de caja de resonancia la mayor parte de esta comunidad que sí que está conectada además y esto es especialmente interesante es una comunidad que ya está establecida en Bruselas dentro de cada uno de estos subgrupos lo que habíamos encontrado es que los actores clave realmente acaban siendo los propios diputados sus asistentes parlamentarios y algunos de los digamos de los actores políticos que contribuyen a conectar Parlamento y Comisión aquí por ejemplo sí que encontramos algunos eurodiputados y encontramos algunos partidos políticos europeos si tenéis curiosidad podemos ampliar el gráfico con mucha más calidad gracias Gracias. Lo que vemos es la comunidad de los actores, de los diputados del Partido Popular Europeo que se retuitean entre sí, pero por ejemplo aquí donde estaban los de Siriza, los de Siriza y los de Podemos a su vez se van retuiteando entre sí. Los diputados de Siriza. Es una especie de efecto de caja de resonancia. Por ejemplo estos usuarios que tenéis aquí son todo actores que están conectados con el Comité Económico y Social. También lo tenéis aquí. Eso de verdad son los actores de izquierdas, si no me equivoco. De alguna manera este debate o este análisis lo que nos viene a confirmar es que sí que hay un debate europeo, que sí que se conectan entre sí los usuarios, pero que al mismo tiempo el debate no va mucho más allá. Y luego a nivel cuantitativo lo que también es interesante es que a lo largo de una semana del debate del líder más europeísta y más esperado, si queréis, por periodistas, por partidos políticos y demás, solamente hemos encontrado 2.500 tweets. Que como impacto o como gran debate transnacional es relativamente limitado. Nos sucedió algo parecido con el grafo de la derecha, que es el del discurso de Merkel en el mismo contexto, con la invitación de Tajani. Aquí lo que encontramos es, como veis de nuevo, una especie de gran comunidad de usuarios proeuropeos y de gran comunidad de usuarios más escépticos, ligeramente conectados, pero tampoco de manera mucho más clara. Y aquí sí que si queréis un mayor debate entre actores de izquierdas, conservadores, populares y altos. O sea, a cada uno hemos puesto el color que le corresponde. El debate de Merkel, de alguna manera, sí que aunque tuviéramos, digamos, como tres grandes comunidades, euroescépticos, euroentusiastas y actores políticos europeos, que están claramente diferenciadas, sí que por lo menos dentro de esa comunidad de los actores europeos parece que hay más conexión o más mezcla que en el debate de Macron. ¿El tercer mapa qué? Sí. ¿El que fue una de las tesis? Gefi. Ahora os cuento si queréis un poco la parte técnica de cómo hacer esto. Es GEPHI. O sea, Gefi sirve para hacer el análisis de red. También te permite descargar los tweets y visualizarlos, pero para eso tienes que añadir una herramienta adicional que es Gefi Tweet Tracker. Pero ahora os cuento un poco cuál es la lógica detrás de este tipo de análisis, si os interesa. Esto lo hicimos con la curiosidad de saber, bueno, pues quién está debatiendo sobre el Brexit. Y esto, al contrario de lo que os decía antes, que 2.500 tweets para el caso de Macron, 2.800 para el de Merkel, en este ejemplo del Brexit y Gibraltar, nos descargamos 50.000 tweets en dos horas. O sea, que también daos cuenta de una lógica distinta. Aquí os estoy hablando. A pesar de que aquí recogemos tweets de todo tipo de cuentas, en el fondo lo que no deja de ser es una reacción de la comunidad tuitera a un debate previamente organizado por el propio Parlamento en sus propias fechas, en la que es el Parlamento y el propio Macron, la propia Merkel, que nos establece en la agenda. Esto, sin embargo, es cuando saltó a la noticia de que el gobierno de Pedro Sánchez se planteaba vetar el Brexit, si no había no sé qué condiciones sobre Gibraltar, en apenas dos horas, pues se nos bloqueó el programa y tuvimos 50.000 tweets, ¿no? Y por daros una idea, el tamaño de cada uno de los grandes círculos, o sea, cada círculo es un usuario. Y ahora si queréis ampliamos de nuevo la imagen para que os deis cuenta de la enorme cantidad de usuarios que puede haber aquí en medio, que están todos solapándose, ¿no? Pero es que además el tamaño de cada círculo es el número de retweets que recibió, ¿no? Es un debate en unas pocas horas sobre un asunto europeo. Y lo que además es muy interesante es que este grazo, que está muchísimo más mezclado que los otros que os he enseñado antes, y la imagen si queréis también es incluso hasta visualmente más atractiva, ¿no? Me recuerda a esas máquinas que había cuando yo era crío en el parque de atracciones, que echabas una pintura y te hacía una especie de dibujo automático y una especie de cosa surrealista. Bueno, pues todo mezclado. Aquí lo que nos está hablando es de que efectivamente en un debate que de alguna manera parece mucho más espontáneo en Twitter y que al mismo tiempo está también como más articulado por los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación cubrieron relativamente poco el debate de Macron y de Merkel. Aquí, cuando un medio anuncia que el gobierno español se plantea a vetar el Brexit, pues tenemos esta inmensa reacción que al mismo tiempo es muy transnacional. Y aquí es donde, de nuevo, me parece que puede ser útil... Este no estoy seguro de tenerlo en el USB. ¿Es capaz el programa de detectar si quien emite el Facebook es un bot o es una cuenta oficial? No, el programa no. El programa no. O sea, eso lo puedes hacer, pero tienes que incorporarlo a posteriori, con un análisis posterior. No, no tengo aquí... Aquí me disculpo porque no se me ha ocurrido poner la imagen original. Sí, o sea, que aquí puede haber enorme cantidad de bots, pero... Y os pediré que me creáis, pero si ampliáramos la imagen, este nombre que aparece aquí es González Pons. Es decir, que el grafo está construido, sobre todo cuando es una reacción tan inmediata, está construido sobre todo a base de usuarios reales, ya sean personas o, por ejemplo, cuentas institucionales. Pues Stand Up for Brexit. Lo que es muy interesante es que veáis que aquí lo que sí que tenemos... Porque, además, de nuevo, si me preguntáis qué significa cada color, cada color es una comunidad lingüística. Lo que es muy interesante es que aquí veáis que los usuarios que hablan español están discutiendo con los que hablan italiano y con los que están tuiteando en inglés, por ejemplo, el verde. Aunque no sea tan directo, pero sí que en algunos momentos en Twitter sí que se forma una especie de gran espacio público europeo. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones generales podemos sacar? Y esto es, como dicen los ingleses, work in progress, ¿no? Pero, de alguna manera, hay como cuatro grandes pistas en las que estamos trabajando, ¿no? Que decíamos, los corresponsales, los periodistas, sí que tienen un impacto, pero sobre todo en una fase previa. Es lo que podemos llamar una fase descriptiva. Y que lo que hacen es nacionalizar las audiencias. Pero que lo que es muy curioso es que en ese espacio transnacional, más o menos incipiente, apenas intervienen. Es decir, que a la hora de conectar a las diferentes comunidades de usuarios, los periodistas tienen un papel relativamente poco importante. Y aquí es donde hay otros activistas, o más activistas, aquí deberíamos decir otros actores políticos, que son capaces de lanzar los mensajes directamente a sus audiencias. Entonces, precisamente, todas estas cuentas, todas estas campañas en redes sociales, movimientos sociales o quienquiera que sea, sí que tienen un cierto impacto a la hora de viralizar determinados contenidos en las redes sociales. Y aquí, de nuevo, por ejemplo, actores como emprendedores de causa o eurodiputados, consiguen colocar su mensaje en Twitter, pues sin necesidad de... Con ese Twitter muy limitado, pero que no deja de estar ahí, que es ese espacio público fuerte, por utilizar los términos de Ericsson, que ya utilizamos en otra clase, que es el espacio institucional. Es decir, en el fondo, en el espacio institucional, para crear un público transnacional, apenas son necesarios los periodistas y apenas están presentes los periodistas. Los periodistas tienen un impacto, pero si queréis, en eso que hemos llamado fase descriptiva. Es una especie de casi relato en directo de lo que se está discutiendo en el Parlamento Europeo y hacia una audiencia nacional. En el fondo, un periodista español, cuando está escuchando a Macron en directo, lo que hace es poner en Twitter en español lo que el usuario está viendo a través de un vídeo, o que probablemente ni siquiera lo esté viendo y lo está siguiendo a través de Twitter. Un segundo elemento que nos está llevando mucho la atención es que el Parlamento Europeo aprovecha relativamente poco sus oportunidades. Es decir, es el Parlamento Europeo el que convoca el debate, como os decía, el que establece la agenda, el que va informando en Twitter a lo largo de días o semanas se va a producir ese debate. Pero una vez llegado, y aquí es lo que decíamos, que puede que esté cambiando, pero que todavía en este debate no había cambiado, el Parlamento Europeo tiene un enfoque muy vertical de cómo comunicar sobre ese debate que se está produciendo en Twitter. Es decir, los únicos hashtags que utilizó la cuenta oficial del Parlamento Europeo durante el propio debate fueron Parlamento Europeo, Estrasburgo y Futuro de Europa, que si creéis son tres términos relativamente neutros. Casi informativo, podríamos debatir si Futuro de Europa es neutro o no, pero en todo caso relativamente descriptivo sobre el contenido de los debates. Mientras que, como os dais cuenta, ni la cuenta institucional del Parlamento Europeo ni la mayor parte de periodistas que utilizaron esos hashtags están presentes. Los hashtags que de alguna manera más contribuyen a viralizar el debate son esos otros que os hemos dicho que tienen que ver con valores europeos, democracia liberal y soberanía. Es decir, que son términos que a su vez aparecían en el debate. O sea, no es que los usuarios se los inventen, pero lo que hacen los usuarios es enmarcar. Nosotros asumimos que los hashtags constituyen esos marcos. Es decir, tú de todo lo que dice Macron, eliges con qué te quieres quedar para discutirlo de una manera u otra. Es decir, si quieres ser muy crítico, vas a responder a Macron respecto a la soberanía. Es decir, que no hay soberanía europea, la soberanía es soberanía nacional, por ejemplo. Por lo tanto, esa especie de, no sabría cómo decirlo, pero de prevención o de actitud relativamente neutral, de no querer reaccionar a la manera en que enmarcan otros usuarios el debate, pues yo creo que le resta capacidad de influencia o capacidad de resonancia a las cuentas institucionales. De alguna manera, lo que podríamos pensar es que una cuenta institucional que se hiciese con los hashtags que estaban utilizando tanto sus partidarios como sus rivales, podía conseguir un poco más de impacto a la hora de difundir sus mensajes. Un tercer elemento que nos ha afectado también relativamente interesante es el efecto de personalización. Es decir, que por oposición a otros mensajes de comunicación y a través de espacios públicos fragmentados, actores como Macron y Merkel consiguen, de alguna manera, conectar comunidades que están separadas. Decimos, efectivamente, lo que vemos en Twitter es fundamentalmente cajas de resonancia o cajas de amplificación. Es decir, la mayor parte de las veces, con excepción de este debate sobre el Brexit, lo que vamos a encontrar es que cada comunidad habla solamente para los que ya están convencidos y para sus grupos. Pero que sí que, de alguna manera, lo que vemos es que estos actores transnacionales, sobre todo Macron, son capaces de hablarle a un público, a su vez, transnacional. Es decir, aquí no estamos viendo solamente un debate entre actores franceses que critican a Macron, sino actores europeos que están discutiendo en esos términos. Aunque llegue a poco público, aunque no llegue demasiado lejos, sí que lo que nos está demostrando es que se crea ese debate transnacional. Dicho esto, probablemente lo tenemos que revisar, porque eso era una conclusión que sacamos después de haber analizado los debates con Macron y con Merkel en abril y en septiembre. Pero es que luego nos encontramos esto, que realmente donde encontramos un debate fuertemente nacional es en el que no hay una personalización tan fuerte, en el que se está hidratiendo una especie de idea abstracta como el Brexit y Gibraltar. Y el último elemento que nos llama mucho la atención, que de nuevo nos está hablando de que a pesar de que sea un espacio público muy fragmentado, a pesar de que sea un espacio público nada representativo, sí que sigue siendo un espacio público, es que el contenido de los mensajes pasa muy rápidamente de una perspectiva descriptiva, en la que los periodistas lo que hacen es contarnos qué está diciendo Macron, a una fase de creación de marcos, en la que los distintos usuarios y las distintas comunidades se dedican a intentar establecer un determinado hashtag como el más eficaz a la hora de reunir todos sus criterios valorativos sobre el discurso de Macron. Y que de alguna manera encontramos una competición entre distintos usuarios por colgarle la etiqueta que ellos prefieren al discurso de Macron o el de Merkel. Si podéis pasar el micrófono, por favor. Gracias, Israel. Hola. Sí. Vale. ¿No consideras que el último punto responde igual a la naturaleza del propio Twitter? Es decir, no es un medio de comunicación que se dedique a informar, sino que es un foro de opinión pública. Claro. Entonces, quiero decir, entiendo que tiene cierta lógica inherente a la propia red social el hecho de que, bueno, al final lo que se transmita sean opiniones y no hashtags más descriptivos o más objetivos. Sí, sí, vamos, estoy completamente de acuerdo, pero precisamente creo, igual que estoy de acuerdo con tu pregunta, lo que me parece es que precisamente eso lo que nos demuestra es que las instituciones europeas de alguna manera podrían, no sé si podrían o tendrían, me quedo en el podrían de momento, podrían plantearse estrategias diferentes de uso de las redes sociales. Es decir, que de alguna manera, aunque podamos discutir, y lo hemos visto, que el uso de las redes sociales no es estrictamente neutral o que no responde a los criterios más estrictos de imparcialidad, sí que de alguna manera a la hora de comunicar sobre sus propias actividades el Parlamento Europeo tiende a utilizar marcos relativamente descriptivos, relativamente institucionales, mientras que sabemos que lo que funciona es precisamente ese criterio valorativo. Claro, con esto no pretendo decir que le corresponda al community manager del Parlamento Europeo en Twitter empezar a decir si le gusta o no le gusta el discurso de Macron, pero que de alguna manera, a lo mejor lo que podía plantearse el Parlamento Europeo es decir, bueno, pues invitamos a Macron y tanto hay que darle visibilidad al discurso de Macron como a lo mejor a las valoraciones que vayan haciendo los distintos grupos parlamentarios. De alguna manera, el propio Parlamento, a lo mejor lo que podía plantearse es, ser algo así como el foro que conecta a distintas comunidades, bueno, digo que le vayas a dar retuit a los tuits que insulten a Macron o que digan que es un globalista al sur y a los judíos, pero sí que darle visibilidad a distintas valoraciones de ese debate interno que se está planteando precisamente para enfatizar esa diversidad de visiones sobre Europa. Es que yo entiendo que esta parcialidad de la que hablábamos antes a la hora de comunicar por parte de las instituciones responde a una lógica similar a lo que ocurre en los estados a nivel interno. Es decir, nosotros tenemos un congreso fragmentado con muchas opiniones, con muchos actores políticos con intereses diversos, pero no vemos en las noticias a diario qué propone Coalición Canaria o qué propone Bildu, a no ser que hagan una manifestación que pueda resultar reseñable a nivel de opinión, porque no creo que haya un interés real sobre qué políticas plantean desde el Congreso a nivel estatal. Y, por lo tanto, entiendo que esta parcialidad es natural. Es decir, si el Parlamento Europeo aboga por una supervivencia a largo plazo de la propia institución, pues evidentemente intentará transmitir la opinión o, si no queremos llamar opinión, sí la postura mayoritaria de los partidos que están a favor de mantener el estatus quo. Sí, y además, de nuevo, respecto a lo que decía antes también César, es lo que puede explicar a veces ese uso de las redes sociales que hacen algunos sectores políticos. Precisamente sabes que montar mucho ruido en las redes sociales no te lleva muy lejos en términos de comunicación, por eso decimos, es una caja de resonancia. Tú pones un hashtag diciendo una barbaridad sobre Macron y aunque te lo retuiteen 2.000 personas, pues eso te lo van a ver tu comunidad de convencidos. Fuera de eso, digamos, tienes poco impacto. La idea a veces de algunos usuarios de las redes sociales, es decir, montar mucho escándalo en Twitter, a veces lo que sirve es para que se refleje eso tan gordo que se ha hecho en Twitter en la comunicación normal, que de alguna manera a veces las redes sociales lo que sirven es especialmente para polarizar, para atraer la atención de los medios de comunicación. O sea, yo por eso me quedo con lo que decías. En el fondo, de lo que se trata de ver es ya no solo si eres capaz de conectar Twitter con otras formas de comunicación, que eso es lo que probablemente resulta muy difícil en el día a día, sino si tú, utilizando Twitter, eres capaz de salir de esas cajas de resonancia. Y ahí es donde yo creo que tenemos una especie de respuesta mitigada. Por una parte, sí, o sea, de alguna manera, el hecho de que todas estas comunidades estén conectadas entre sí, lo que nos están hablando es de que socialdemócratas, conservadores, liberales y los grupos nacionalistas, nacionalistas en el sentido de nacionalistas periféricos, como si queréis, PNV y demás, o los flamencos, están hablando del discurso de Macron. En un contexto especialmente transnacional, se está planteando un debate transnacional en redes sociales sobre el futuro de Europa, pero claro, pues como os digo, eso llega a 2.500 usuarios. ¿Qué efecto tiene ese debate en Twitter, en otros medios de comunicación? Pues relativamente pocos, ¿no? Y a lo mejor aquí de nuevo lo que tendríamos es que compartir esa reflexión en Twitter con cuántas personas pincharon el enlace de la noticia del mundo, o del país, sobre el debate de Macron, ¿no? Pero lo que también es interesante es ver que precisamente lo que sí que se produce es esa especie de giro hacia lo valorativo, ¿no? Que sí que podemos ver algunos marcos de comunicación transnacionales en la propia red social que es Twitter. ¿Había alguna otra mano levantada? Si no, os leo una pregunta que tenemos de un compañero vuestro que nos está siguiendo en Twitter, de José Segura, que nos pregunta si ha mejorado la bidireccionalidad de la política de comunicación del Parlamento Europeo en redes sociales en comparación con legislaturas anteriores y si es efectiva la forma en que el Parlamento Europeo interactúa e intenta aumentar su engagement y sus seguidores en Instagram. Yo a la segunda pregunta no sé responderla, la verdad es que nunca he tenido mucha curiosidad por el uso de Instagram y me parece que es una red que se… pero es una percepción que estoy muy dispuesto a modificar, ¿no? Pero no sé si es una red que se preste especialmente al debate y al engagement, ¿no? O sea, de alguna manera es una red que quizás sí que se presta bastante bien a precisamente colgar contenidos de manera un poco vertical, un poco unidireccional, pero que quizás se presta menos a precisamente este engagement. Pero no lo sé, esto si queréis os lo planteo como pregunta, sobre todo los que habéis curioseado y que me consta que habéis usado la red del Parlamento Europeo en Instagram. O sea, no sé si te puedo redirigir la pregunta sin… Israel, pasas el micro. Sí, te la vuelvo a leer. Si es efectiva la forma en que el Parlamento Europeo interactúa e intenta aumentar el engagement, ¿no? Que no entiendo que es esta… el mantener la atención de los usuarios y de los seguidores en Instagram. ¿Si es? Si es efectiva. Ah, efectiva. Como potencial seguidora o usuaria de la cuenta del Parlamento Europeo en Instagram, ¿te parece efectiva su engagement? No sé, yo creo que la efectividad de la cuenta del Parlamento Europeo habrá que medirla con respecto a la participación de los jóvenes cuando ya salgan las elecciones, pero sí es cierto que yo creo que es algo bastante innovador y que probablemente tenga su consecuencia. Y esto que están empezando a hacer, que es muy nuevo, que es publicar en las historias, las historias de otros influencers de Instagram, yo creo que sí que va… ¿En Instagram no puedes ver las cuentas si no tienes… o sea, no puedes ver las explicaciones si no tienes cuenta? Sí, sí, son cuentas abiertas. Y ahí el Parlamento Europeo la tiene abierta. Si hay una que la tenga que tener abierta, se le permite. Ah, pero eso lo hacen desde España. Que se… Sí, lo habla… ¿Las historias están arriba? A ese círculo del icono… No, a un foto de perfil. A la institución de la ciudad. Y estas son las historias, ¿no? Son historias que son creadas por otros usuarios. Sí, en los que sale un marco con fondo difuso de brazo. ¿Esta? Marco con fondo difuso. La primera historia que salió en la historia también era… Sí. Historias, ¿no? O sea, precisamente lo que ha hecho el Parlamento Europeo es darle seguimiento, darle visibilidad a la historia creada por otra usuaria, ¿no? Esto es precisamente lo que le puede responder a la pregunta de José Segura, ¿no? A la segunda pregunta de José Segura, que es… Este uso de Instagram probablemente le da al Parlamento Europeo la capacidad de mantener la atención de muchos más usuarios. Porque si el usuario sabe que regularmente el Parlamento Europeo le da, no sé si es retuit, pero le da seguimiento, le da visibilidad a las historias que crean otros usuarios, eso crea una motivación para determinados usuarios de estar pendiente de la cuenta del Parlamento Europeo y crear mensajes europeos que, a su vez, van a tener efecto en otras cuentas. Y aquí, de nuevo, volvemos a la cuestión de la confianza. Una historia creada por la cuenta institucional del Parlamento Europeo va a generar probablemente mucha menos atención y muchas menos reacciones, porque sabes que es parte de una estrategia de comunicación, que una historia creada por un usuario al que tú sigues regularmente y que te gusta cómo comunica, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que intenta el Parlamento Europeo a través de este uso en Instagram, que no encontramos en nuestras redes sociales, que no encontramos en Twitter y que no encontramos en Facebook, en la que todo es mucho más vertical, lo que está intentando parece ser el Parlamento Europeo en Instagram, que es la red, además, preferida por los jóvenes. O sea, que, de nuevo, eso tiene una motivación, que es captar ese voto o, por lo menos, ese interés de los jóvenes, es que no solo sea una comunicación, digamos, pasiva y vertical, sino que haya una activación de los usuarios para que sean ellos los que hablen de temas europeos y que eso pueda generarle interés en personas que nunca van a seguir a la cuenta oficial. Es decir, que, de alguna manera, lo que intenta el Parlamento Europeo a través de esto es una especie de seguimiento indirecto. Es decir, aunque tú no sigas al Parlamento Europeo, los 543 seguidores de Sarai van a ver de vez en cuando historias sobre Europa. O sea, yo creo que eso es un poco la lógica que está intentando el Parlamento Europeo. Y yo creo que sí que puede ser una forma eficaz, que probablemente se presta menos en otras redes sociales, sobre todo, por ejemplo, una como es Twitter, que está mucho más, o que se presta mucho más a un uso más de enfrentamiento. Pero aquí yo creo que el Parlamento Europeo nos da un ejemplo interesante de un uso diferente. Y lo otro que nos preguntaba José es si ha mejorado la bidireccionalidad en la política de comunicación del Parlamento Europeo en redes sociales en comparación con legislaturas anteriores. Y yo creo que sí, que claramente el Parlamento Europeo lo que nos demuestra es que, de alguna manera, aprende de algunos errores en ese uso tan unidireccional. Y quizá no en las redes sociales, en el uso de Twitter o de Facebook en el día a día, pero sí que en esta campaña extraordinaria, que es la campaña de las europeas, pues ha apodado por una fórmula que es más, digamos, más interactiva, que es precisamente esa de compartir y hacer circular historias que no son solo las oficiales del Parlamento, sino las de los propios usuarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Dudas, sugerencias, temas de debate? Por cierto, sugiero que hagamos aquí la segunda pausa del día. Nos vemos en otros 15 minutos. Yo os cuento rápidamente, no sé si os interesa a todos o no, pero os cuento si queréis rápidamente cómo analizamos nuestras redes sociales y cómo también nosotros podéis utilizar programas para analizar redes sociales. Y luego hacemos un debate sobre campañas euroscépticas. Y ahora, cuando nos volvamos a ver, os planteo qué campañas euroscépticas os sugiero. Yo creo que analicemos, o las que nosotros me queráis proponer, ¿vale? Pero esto lo vamos a hacer con vuestra compañera, que se ha quedado un poco sin grupo. Nos dividimos en dos o tres grupos y analizamos cada uno campañas diferentes y luego las ponemos en común, ¿vale? Venga, estupendo, pues nos vemos en un rato. Si me devolvéis la lista, por favor.